Ay, pues ya tenemos fecha para la boda. Ay, no lo puedo creer. Por fin vas a ser mi mujer. La mujer que más adoro en mi vida. ¿No eres feliz? Claro que sí. Pero ¿por qué no te veo tan contenta? Ay, mi amor, claro que sí, pero... ¿Sabes que estoy un poquito cansada? ¿Sabes que de lo único que tengo ganas es de tirarme en mi cama? Ven acá. Te amo. Lo sabes, ¿verdad? Y te voy a hacer la mujer más feliz del mundo. ¿Me abrazaste? Sí. ¿Segura que no te es algo más? Segura. ¿Segurísima que no te pasa algo? Segurísima, ya vete a trabajar, Andale. ¿Sí? Bueno, ya me voy. Nos vemos luego. ¿Sí? 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 Amiga, ¿qué tienes? Susa, si yo te conté. A ver, me estás asustando, Angélica. Y no me voy a ir hasta que no me digas qué te pasa. Júrame que no le vas a decir a nadie. Claro que no le voy a decir a nadie, pero ya dime. Estoy embarazada. ¿Estás embarazada? ¿Tú? Ay, amiga, ok. Nada más que lo que sí me salgo un poco es que tú me hubieras dicho que Daniel y tú nunca lo habían hecho. Pues no, pero también entiendo que hay cosas como muy últimas y no me hubieras querido contar. Voy a ser tía, voy a ser tía. ¡Qué felicidad! Y lo padre es que Daniel y tú ya se van a casar. ¡No, Daniel no es el papá! ¿Qué? ¿Cómo que Daniel no es el papá? ¿Entonces conociste a otro hombre, pero no creo que tú hubieras seguido con Daniel? No, 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 tampoco. No lo conozco. No sé quién es el papá. ¿Te violaron? No, claro que no. Ay, bueno, entonces ya dime, por Dios, ¿qué te pasó? ¿Entonces vas a ser madre sustituta? Voy a ser mamá nada más. Pero nunca voy a poder estar con mi bebé. Nunca voy a poder verlo crecer. Ay, amiga, yo entiendo muy bien tus razones, pero la verdad es que... Sí está bien, Caño, en todo esto. Susa, lo único que me importa es que... Que mi mamá va a estar bien. Pues sí, sí va a estar bien, pero... Tienes que estar consciente de que todo esto va a traer consecuencias. Cuando ya no me puedas ocultar, cuando todo el mundo se dé cuenta, ¿qué va a decir tu mamá? Espero que me perdone. Y que me entienda. ¿Y Francis? Pues no lo sé, Susa, no puedo saber qué van a pensar todos. Ya sé que no todos me van a poder entender. Mira con que me perdone mi mamá. Y Daniel, que es el hombre que amo. ¿Y si eso no pasa? Porque, mira, amiga, los hombres son bien celosos. Y aunque ellos hacen y deshacen, con cuanta vieja se les pone enfrente, a la que llevan al altar sí quieren que sea virgencita, inmaculada, tan santa como su madre. Y la verdad yo no creo que Daniel sea la excepción, ¿eh? Pero él me ama. Sí te amo. Pero quién sabe si entienda todo lo que está pasando. Si entienda que vas a tener un bebé de otro hombre. Y la verdad es que le estás pidiendo demasiado, amiga. Yo ya no quiero pensar en eso, Susa. Espero que Daniel me pueda entender. Sé que tengo que estar preparada para todo. Lo único para lo que nunca voy a estar preparada es para tener que entregar a mi bebé. Nunca vas a ver que soy su mamá. Y nunca voy a poder tenerlo entre mis brazos.